Ah, si podemos ver, ya pasamos al Topocalindo A lo último, pues se puede apreciar el pico de Naeguatá, pero hay una niebla muy espesa, bastante grisa, con unos vientos aproximados de unos 20 km por hora. Aquí viene Rojas. De repente en la cámara se puede escuchar la brisa que está haciendo. Menos mal no llovió, gracias a Dios. Dígalo. Toma, toma, ahora firma tú. Espectáculo. La noche como que va a ser fría. Son las 6 de la tarde en punto. Estamos llegando, estamos pasando Topocalindo a 6 de la tarde.